Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. Nunca es suficiente para mí. Envío un cordial saludo al licenciado Sergio García, que con mucha disposición me brinda la oportunidad de poder participar en este, su programa, así como también al titular de esta empresa Éxito Capacitación Empresarial, al doctor Jacinto García Flores, un saludo muy cordial de mi parte. A quienes agradezco realmente, incluyendo a mis radioescuchas, el hecho de permitirme llegar hasta los lugares en los que se encuentran, en sus hogares, en sus trabajos, en sus ratos libres, ¿verdad? Con estas pláticas de sobremesa, en la que es importante tomar en consideración varios aspectos y temas que son de mucha importancia, decíamos, para nuestra vida diaria. Y que estos temas, bueno, nos dan la oportunidad de mejorar, sobre todo nuestra situación. No siempre, al hablar de mejoría de nuestra situación como personas, bueno, siempre estamos refiriendo al aspecto económico, porque, pues también debemos tomar en cuenta varios aspectos, el aspecto personal, el aspecto familiar, el aspecto institucional, ¿verdad? O sea, personas, yo como persona, cómo me siento, incluso alguien decía, ¿verdad? Cómo me veo, pero muchas veces, bueno, a lo mejor, cómo me veo, o sea, yo cómo me veo, ¿verdad? Pero también, cómo me veo, ¿verdad? Porque, bueno, esta persona decía, una cosa es decir que me siento bien, pero otra es estar bien. Y hay casos en los cuales, pues lo manejan los médicos, ¿verdad? Dice, el estar bien, bueno, te ves bien, pero ahora, por dentro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿verdad? Eso es en el aspecto, diríamos, personal. En el aspecto familiar, en muchas de las ocasiones también, bueno, es muy importante el seno familiar, ¿por qué? Pues es el lugar en donde, pues casi, casi podríamos decir, la mayor parte del tiempo estamos dentro del seno familiar, aunque también hay sus excepciones, es decir, que hay personas y la misma situación laboral actual, los mismos requerimientos, diríamos, municipales, o sea, municipios, ¿verdad? locales, estatales, nacionales, internacionales, ¿verdad? Es decir, en todos los aspectos requieren, sobre todo, de las personas, inclusive, bueno, pues vamos a manifestar, que relacionado prácticamente con, sobre todo con el trabajo, ¿verdad? Porque hay otros aspectos en los que, pues también se requieren de nuestra dedicación, pero, decíamos, hablando en la actualidad, pues, se requiere prácticamente de nuestra dedicación al trabajo, decíamos, hablamos ya en otro momento de la enajenación al trabajo, en que en muchas de las ocasiones, bueno, estamos tan concentrados en nuestro trabajo, y lo hacemos bien, ¿verdad? O sea, hacemos bien el trabajo, pero el hacer bien las cosas en nuestro trabajo, pues muchas veces no nos permite, en este caso, pensar en la familia. Y al hablar de la familia, pues obviamente, pues para algunos, ¿qué será el estar todavía en el seno familiar? Es decir, con los padres, con los hermanos, sobre todo, ¿verdad? Pero algunos otros, bueno, ya estarán formando parte de otra familia, y en la que son, pues vamos a decir, tienen el carácter de padre, tienen el carácter de madre, ¿verdad? Hay algunos que, bueno, en el que no cuentan con una pareja, y dice, bueno, tengo mis hijos, ¿verdad? Soy padre soltero, bueno, que son muy pocas esas situaciones. O hay personas que dicen, soy madre soltera, y que, bueno, pues también, que son las más que hay, ¿verdad? En la que, pues nos damos cuenta que muchas veces el padre, pues no quiere hacer caso, ¿verdad? A la situación que existe en la familia, y pues, como se dice, ¿verdad? Incluso, pues algunas, algunas personas, ¿verdad? Con conocimientos en esta materia, pues luego muchas veces dicen, la que va a hacer frente normalmente es la madre, ¿verdad? En esa familia, si el padre no lo quiere hacer, bueno, la madre, que es en la mayoría de los casos, en otros casos, es el padre, pero es mínimo, ¿verdad? Pero entonces, en esos casos, cuando es la madre, pues hay ocasiones en las cuales tiene que estar dedicada al trabajo al 100%, y hay un abandono especial de los hijos, y entonces, bueno, pues en este caso, a la vez de ese abandono, pues los hijos también, ahora sí, como diríamos, creen sin ninguna guía, sin ninguna dirección, y entonces, pues eso es lo que en muchas de las ocasiones ocasiona problemas que van en su momento a trascender hacia la persona, hacia, en este caso, en la familia, en la misma familia, ¿verdad? Porque muchas veces, en la persona, la persona, bueno, pues dice, yo soy, o bueno, no dice, sino así se presenta, ¿verdad? como un niño, un hijo rebelde, y ya lo estamos viendo en esos casos, como, pues el hijo, o sea, no, por estar en desarrollo, vamos a decir, pues él no tiene noción de las cosas, y entonces, pues él lo único que hace es ver que los padres, por ejemplo, o el padre, la madre, no se ocupan de su persona, ¿verdad? Dicen, no me quieres, no me pones atención, no, no me haces caso, ¿verdad? Pero, pues en muchas ocasiones decíamos, estos hijos, pues no se dan cuenta de la situación en la que se encuentran, en que muchas veces hay hijos, ¿verdad? que sí, sí lo toman en cuenta, o muchas veces después de que ya son padres, dicen, ay, no, pues sí, mi mamá hizo esto, mi papá hizo lo otro, y entonces, pues en esos casos, pues decíamos, ¿cómo se siente el hijo, verdad? La familia, bueno, pues también, cuando están integrados los padres, ¿verdad? Los hermanos, pues también hay una preocupación de que dicen, por ejemplo, mi hermano, mi hermana es rebelde, ¿verdad? Y entonces, pues con la consecuencia que esto implica, de que, bueno, apenas me enteraba, ¿verdad? Que luego dicen, pues es que mi hija, mi hijo se cortó las venas, y bueno, esto ya trasciende más allá, ¿verdad? Pero decíamos, es por la misma situación, entonces, ya hablamos, ¿verdad? De la situación de, este, personal, familiar, social, es decir, también ante la sociedad, muchas veces decimos, nosotros venimos, o pertenecemos, o formamos parte de una sociedad, ¿verdad? En la que tenemos una razón de ser, necesitamos, en este caso, pues diríamos, trascender en esa sociedad. Entonces, pues muchas veces también, la gente, nuestros vecinos, la sociedad en la que nos desenvolvemos, nos va relegando, ¿por qué? Por nuestro comportamiento, ¿por qué? Porque muchas veces, pues dicen, carece de principios, pero ya lo comentamos hace un momento, muchas veces en la generación al trabajo, esta es la consecuencia, que trae ese aspecto, en el que no es posible, ¿verdad? O luego dicen, el que a dos amos sirve y con uno queda mal, y nos olvidamos muchas veces que, pues, la familia, ¿verdad? Es lo primordial. Sin embargo, decíamos, bueno, pues si soy un profesionista o una persona que me desempeño en un buen trabajo, pues voy a ganar bien, y a lo mejor, bueno, les voy a dar a mis hijos lo que necesitan, ¿verdad? Pero habrá ocasiones en las cuales, pues, no se da esa situación, y ojalá, bueno, pues en este caso, los patrones, ¿verdad?, que me escuchan, y los mismos trabajadores, porque a veces también, como trabajadores, ya lo comentábamos en sesiones anteriores, el patrón dice, bueno, hago que le pago, porque, pues, hace que trabaja, ¿verdad? Y el patrón, bueno, en este caso, no quiere, diríamos, modificar su criterio sobre cómo ve esa situación, y lo mismo sucede con el trabajador, que dice, hago que trabajo, ¿por qué? Porque mi patrón hace que me paga. Y entonces, pues, estamos ante una situación en la cual ni uno ni otro, ¿verdad?, pretende cambiar su opinión, su criterio al respecto, sin tomar en consideración que ambos aspectos, en este caso, nos perjudican, y en su momento, podrían, por ejemplo, beneficiarnos, ¿verdad? pero, hay casos en los cuales, decíamos, no se nota este aspecto. Ahora, ya dijimos, el aspecto personal, el aspecto familiar, el aspecto, este, social, incluso, respecto al aspecto social, pues, también hay problemas, porque, obviamente, el hijo, la hija, pues, se van desarrollando, y, pues, muchas veces decimos, cumplimos ese ciclo de vida, ¿verdad?, de nacer, crecer, desarrollarse, y, bueno, en su caso, morir, ¿verdad?, pero, dentro del desarrollo, pues, obviamente, muchas veces, la persona, el hijo, la hija, decíamos, tiene la posibilidad, de, pues, a su vez, formar parte de una familia diferente, a la que tiene integrada, con su padre, y con su madre, pero, en ocasiones, la sociedad en la que vivimos, pues, muchas veces, nos damos cuenta, y decimos, no, nadie se da cuenta de lo que yo hago, nadie se da cuenta, o mi familia, ¿verdad?, de lo que hace, pero, muchas veces, nuestros vecinos, nuestros amigos, ¿verdad?, la sociedad en la que nos desempeñamos, pues, muchas veces, se dan cuenta de qué es lo que hacemos nosotros, como padres, como madre, como padre, de manera indistinta, ¿verdad?, con los hijos, qué es lo que hacemos, qué, cómo se comportan nuestros hijos, cómo los vamos, en este caso, educando, ¿verdad?, y entonces, pues, ya se imaginarán, ¿verdad?, dicen, bueno, esa, esa novia, ¿verdad?, que con la que cuentas, pues, es la que no era, la que no, no debe de ser, ¿verdad?, ¿por qué?, porque, y en estos casos, pues, les vuelvo a repetir, me doy cuenta de su comportamiento, de sus principios, de sus valores, o en su defecto, ¿verdad?, ese es tu novio, ¿verdad?, entonces, estos aspectos, pues, creo que sí, como hijos, ojalá sean muchos, ¿verdad?, los jovencitos, que están en esta situación, y que me escuchan, que debieran de tomar en consideración, porque esto, en algunas ocasiones, va creando problemas determinados, que, pues, a veces, y nos damos cuenta, cuántos suicidios hay, de, ya sea, jovencitos, o jovencitas, que, pues, llegan hasta el suicidio, ¿por qué?, porque dice, mi novia no me quiere, mi novia no me quiere, entonces, veamos, cuál es la trascendencia social, de nuestro comportamiento, que es producto, decíamos, prácticamente, de la enajenación, al trabajo, esto es, diríamos, a nivel social, social, a nivel regional, ¿verdad?, o este, o local, a nivel estatal, también, a nivel estado, bueno, pues, sería importante, por ejemplo, tomar en consideración, las estadísticas que hay, ¿verdad?, en relación a, cuáles son los hijos, que son, que no han cumplido, aún la mayoría de edad, y que han sido, este, sujeto, por ejemplo, de algún, o sea, que cometieron, algún delito, ¿verdad?, y cuál es la consecuencia, no puede dárseles el mismo trato, que una persona mayor de edad, ¿verdad?, y entonces, pues, se habla ahí, en este caso, de la tutela jurídica, ¿verdad?, que en este, en esta situación, pues, los hijos, los hijos, que están en esta, en estas cuestiones, pues, no la pasan así, digamos, también, ¿verdad?, yo siempre he dicho, y lo he hecho, o sea, he hecho, hincapié en esta situación, que diríamos, nadie va a estar mejor, que en su casa, y sobre todo, diríamos, con los padres, porque muchas, bueno, terminamos mejor ahorita, en el aspecto, este, nacional, ¿verdad?, y a nivel, vamos a decir, internacional, aunque también, la misma ley, la jurisprudencia, habla del interés superior del menor, que relacionado prácticamente, con el aspecto, diríamos, internacional, con los convenios, con los tratados, internacionales, que se han realizado, en este aspecto, pues, sí, también es importante, pero, en muchas de las ocasiones, creo que como hijos, no lo, no lo entendemos, no lo, no lo, consideramos, hasta el momento, decíamos, en que, ya están en un problema, legal, en el que, ya tienen problemas, con los padres, en el que, pues, ya pasaron, esa, esa, esa etapa, y después, ya lo comprenden, pero, entonces, decimos, a nivel internacional, también, pues, nos damos cuenta, ¿verdad?, y sería cuestión, de ver, las estadísticas, relacionadas, al respecto, y entonces, pues, muchas veces, decimos, bueno, pues, el suicidio se da, y a veces, no solamente, con los hijos menores, de verdad, adiós, gracias, y digo adiós, gracias, porque yo realmente, soy católica, mis hijos, bueno, pues, son buenos hijos, un saludo, a mi hijo, a Arnulfo, Sinue Cordero Damaso, que es licenciado en Derecho, mi hija, que es licenciada en Derecho, Indira Loida Cordero Damaso, pues, ellos son, han sido muy buenos hijos, ya tienen formada una familia, con mi hijo, está mi nuera, a quien quiero mucho, Nancy Margaret Pérez Caro, a mi nieto, a mis nietos, ¿verdad?, bueno, a mi nieto, por parte de mi hijo, y de mi nuera, Santiago Cordero Pérez, a mi hija, con su esposo, Gerardo Cuaucle Torres, y a mis nietas, ¿verdad?, de parte de mi hija, Lizeth Cuaucle Cordero, Vanessa Cuaucle Cordero, a quienes, les manifiesto, mi cariño, mi respeto, mi amor, mi gratitud, es decir, todo, porque, porque han sido buenos hijos, y son, y espero, que sean buenos hijos, a quienes, bueno, pues les pido, que por favor, pues no olviden, el aspecto, laboral, pero tampoco, no debemos de olvidarnos, del aspecto, personal, del aspecto, familiar, ¿por qué?, porque, pues de nosotros depende, y yo les he dicho, pues sean buenos padres, sean buenos esposos, bueno esposo, esposa, buena pareja, ¿por qué?, porque, porque, en este caso, tenemos que, ante estos aspectos, pues les digo, si yo se los comento, que, en la medida, que ellos, sean buenos padres, cuando ellos realmente necesiten, cuando lleguen a la edad, de la vejez, y esperemos que, Dios así les permita, cuando lleguen a esa edad, pues obviamente, sus hijos, los van a ver con amor, los van a atender con amor, los van a, a ver con, o sea, con respeto, y no como otros hijos, ¿verdad?, que ven a sus padres, así como que, ay, no, no quiero atenderlos, me desentiendo de ellos, los veo, pero como una obligación, no, que si no, que sea con un amor, así, así bonito, de familia, de, a ellos les pido, por favor, que no olviden, ya les dije, esa situación, de la, del trabajo, sino también, de, pues de la, del aspecto familiar, de pareja, para que pues, tengan, buenos hijos, porque yo les digo a ellos, bueno, yo como abuela, pues los voy a, a querer, a mis nietos, de verdad, los quiero, los amo, los adoro, o sea que, para mí, mis hijos y mis nietos, bueno, aparte de mi familia, ¿verdad?, porque tengo mis hermanos, mis sobrinos, primos, tíos, etcétera, etcétera, pero, o sea, a quienes amo y respeto mucho, pero sobre todo a mis hijos, los quiero, los amo, y deseo que les vaya muy bien en la vida, ¿verdad?, entonces, ante este aspecto, bueno, pues, sí quiero decirles, que es importante, tomar en cuenta, nuestra, nuestro desempeño, decíamos en esos aspectos, ¿por qué?, porque decíamos, o les comentaba hace un momento, que muchas veces decimos, bueno, la sociedad, ni cuenta se da, de lo que yo hago, sin embargo, creo que es todo lo contrario, ¿por qué? todo lo contrario, porque, no sé si a ustedes les ha pasado, que luego, por ejemplo, no se llega a X vecino, ¿no?, y le dicen, este, ay, qué bueno que me alcanzó, ¿no?, porque yo ya estaba el próximo a salir, y su respuesta muchas veces es, sí, porque tal día, no sé, ayer, antier, ¿verdad?, el viernes de la semana pasada, yo llegaba, y usted ya se iba, y entonces dice uno, bueno, ¿qué me está cuidando?, ok, no, lo que pasa es que no nos están cuidando, sino que es algo muy evidente, es una situación que nosotros, un comportamiento que nosotros realizamos, delante de la demás gente, de las demás personas, personas, perdón, y muchas veces decimos, a mí no me interesa, ¿el qué dirán?, pues yo creo que sí, es importante, les vuelvo a repetir, yo les digo a mi familia, a veces, no, no es que me interese lo que piensen los demás, no, me interesa mi persona, me interesa lo que yo hago, en mi caso, bueno, en ese aspecto, a mí me, me toca ser, tutor, vamos a decir, tutor académico, de los alumnos de nuevo ingreso, de la Facultad de Contraduría, de la Unidad Regional, Atlixco de la UAB, y entonces, pues obviamente son jovencitos, que realmente, aún no llegan ni siquiera, a la mayoría de edad, es decir, son unos incapaces, no tienen la capacidad legal, suficiente, como para tomar sus decisiones, bueno, hay algunos dicen, que por problemas familiares, por problemas económicos, uno los hace crecer, los hace desarrollarse, de manera prematura, y a veces, bueno, yo la verdad, creo, no sé qué es mejor, que se desarrollen en forma prematura, o en su defecto, que se vayan desarrollando, conforme va pasando el tiempo, y llegan a la mayoría de edad, sin embargo, pues yo les digo, ay Dios, miren jóvenes, ustedes no deben de tener la idea, no deben tener, por ejemplo, un rencor con los padres, con los hermanos, con los, bueno, algunos son jovencitos, y con los hijos, ¿verdad? Porque, pues obviamente, hay muchas cuestiones, pero, muchas veces decimos, ay, es que tengo, un coraje con mi padre, ¿verdad? Tengo un coraje con mis padres, con mi madre, y entonces yo les digo a ellos, bueno, a esta edad, en este momento, en el que ustedes, se encuentran, y lo hago extensivo, a mis radioescuchas, sea quienes sean, de la edad que sean, de la posición económica que sea, de la ideología que sea, aquí estamos hablando, diríamos que es edad de igualdad de género, ¿verdad? Porque esperemos, o a lo mejor algunos, les va a afectar, pero si es eso, pues de alguna manera, pues yo les pido de favor, que me disculpen, pero yo si les digo, a mis alumnos, y se los comuniqué, a mis hijos, a mis familiares, pues a mis familiares, se los comuniqué, miren, ¿a dónde están? Ustedes han visto, yo creo que no es ajeno a nosotros, ¿verdad? El hecho, de un bebé, todos hemos visto, en este momento, un bebé, y nos damos cuenta, cuando ya se hizo pipí, cuando ya se hizo popó, cuando come, cuando tiene gripe, ¿verdad? Cuando no se le baña, es decir, véanlo ustedes, yo les digo a ellos, vean ustedes, a ese bebé, qué es lo que hace el padre, qué es lo que hace la madre, bueno, sobre todo la madre, pero el padre, pues también lo hace, y si lo hace, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Tiene que, en este caso, comprender, que debe de apoyar, a su pareja, a su esposa, y entonces decíamos, para no salirme del, del tema, ¿verdad? Yo les digo a los alumnos, vean, se le tiene, o sea, la madre, por ejemplo, o el padre, ¿verdad? Toma al niño, a la niña con amor, ¿verdad? Obviamente, si ya se hizo popó, a veces diríamos, vulgarmente, ¿o por qué? Porque supone que, el, el lexico, el término que yo empleo, es bajarme hasta, lo más que puedo, para darme a entender, entonces diríamos, el niño se batió, ¿verdad? La madre, ¿qué es lo que hace? Les digo, lo repito, en ocasiones, en apoyo del padre, ¿qué es lo que hacen? Pues con amor, con amor, le hacen su limpieza, o sea, dejan al niño, intachable, ¿verdad? Y entonces, mi pregunta es, les vuelvo a repetir, y así lo hago, con mis alumnos, jovencitos, igual en este momento, con mis radioescuchas, la pregunta es, y aún así, porque no creo, que los que me están escuchando, o los que son mis alumnos, nunca hayan pasado eso, ¿verdad? No pueden decir, yo nunca hice eso, todos, todos, sin excepción, nos pasan, estos aspectos, porque, pues todos tuvimos, esa infancia, ¿verdad? Esa niñez, a todos nos pasa igual, y yo les digo a ellos, y aún así, ¿ustedes creen, que no los quieren? no, claro que sí, no deben de pensar en eso, claro que sí, al hijo por ser hijo, al hombre por ser hombre, al niño por ser niño, al bebé por ser bebé, se le quiere, ¿sí? bueno, vemos, vemos, hay algunas cuestiones, en las que dicen, por ejemplo, el niño, ya lo fueron a exponer ahí, ¿verdad? Lo abandonaron, el niño, no lo quieren, el niño, bueno, son sus excepciones, pero alguna situación pasará, con estos niños, que, pues realmente, pero de eso, a la mayoría de los casos, a todos nos quieren, a todos queremos, y pues yo creo que es el momento, mis queridos radioescuchas, ya llega el momento, de despedirme de este, su programa, yo quería hablar de otro, otra situación, pero bueno, sin embargo, en este momento, pues me surgió, ¿verdad? y ustedes saben que el programa, es multidisciplinario, entonces, pues les vuelvo a repetir, yo creo que es el momento, de dar un giro a nuestra vida, y si teníamos rencor, si teníamos coraje, contra alguien, bueno, pues tomemos en consideración, estos aspectos, que sea algo que nos ha enseñado, ¿verdad? a ser alguien en la vida, porque si estamos, en un determinado lugar, en el lugar, en el que nos encontremos, todo trabajo es digno, y si en este momento, una persona me dice, pero es que yo trabajo, recolectando la basura, ¿por qué? porque me contrataron, en la presidencia municipal, no importa, todo trabajo es digno, todo trabajo, nos dignifica, no es una obligación, no se nos debe de imponer, como una obligación, es una, o sea, nos hace, buenas personas, y entonces, pues, lo dejo, a, que sería, a que ustedes se cuestionen, a que ustedes vean, a que ustedes, pues, traten, de ser, mejores personas, y bueno, pues nos escuchamos, la siguiente sesión, en su próxima, sesión, de la clave del éxito, el próximo miércoles, estoy a sus órdenes, y ya les dije, por favor, háganme saber, que existen, una llamadita, los teléfonos, en 1-800-841-3530, 2-11-1886, en Facebook, éxito, capacitación empresarial, en Twitter, éxito-pue, en www.éxito-pue.com, bueno, pues, para saber, que realmente existen, que realmente, les gusta el programa, y que, en este caso, pues, si hay alguna duda, estoy para servirles, estoy a sus órdenes, y feliz fin de semana, porque ya nos escuchamos, hasta la siguiente semana, buenas tardes, mis queridos radioescuchas, buenas tardes, al personal de esta empresa, que me da la oportunidad, y me brinda, ¿verdad?, esa oportunidad, de llegar hasta ustedes, buenas tardes a todos, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!